Compañeros de Yublo, estamos aquí con María Ripoll, una del jurado de la sección oficial y quería preguntarte, ¿qué es lo que pesa más para ti o qué es más importante para ti a la hora de ser jurado? Interpretación, guión, dirección, ¿qué es lo que tiene más en cuenta? Yo al ser directora, pues yo creo que dirección, ¿no? Cada uno entiende de su departamento, pero bueno, en general yo creo que la película llegue, que la película diga algo y que esté bien hecha, ¿no? Es una de las tres cosas que... Pero sí que es difícil juzgar cada uno de los departamentos, sobre todo yo que sé, por ejemplo, maquillaje o... No sé, hay cosas muy difíciles de juzgar, pero bueno, estamos haciendo un gran trabajo para hacerlo muy bien. Quería preguntarte, porque tú has dirigido largos, cortos, documentales, spots, ¿en qué te sientes más cómoda? A mí lo que me gusta más es enfrentarme a actores y solucionar una escena dramática con imágenes, con la cámara, ¿no? Pero me siento cómoda en todo, porque, por ejemplo, haciendo spots publicitarios, que son piezas mucho más cortas, pues a veces tienes que solucionar algo en mucho menos tiempo y tienes como técnicamente más recursos para poder solucionar. Ahora ya no tanto, porque los presupuestos han bajado mucho, ¿no? Pero técnicamente tienes recursos para solucionar cosas que luego las puedes aplicar en el cine. A mí me gusta variar, me gusta la dirección, me gusta mucho dirigir películas, lo que más, pero en todos los ámbitos, o sea, en series, en documentales, en spots, en películas, siempre hay algo que saco que me va bien para aplicar en otros campos. Aparte de la sección oficial, ¿qué otra sección te hubiera gustado ser jurado? ¿Te gustaría ser en un futuro? Hombre, la sección oficial está bien, ¿eh? Ya tienes suficiente con la sección oficial, mira, déjame. Está muy bien, porque es una, porque, bueno, es la sección importante del festival, pero me he metido en dos documentales y me han gustado mucho los dos. Yo creo que el documental es un campo que está pegando muy fuerte. Aparte, este año como que le han dado muy fuerte ahí a los documentales, hay muchos y muy interesantes. Muchísimos y muchos muy interesantes. Pero bueno, como tengo que hacer lo de la sección oficial, a la sección oficial solo he podido ir a dos, ¿no? Pero los dos me han encantado y está, y bueno, que el próximo año si me quieren invitar para los documentales, pues también. Pues aquí estamos en Málaga. Porque hay muchos. Hay un montón y aparte son como todos largos, o sea, son más de 90 minutos. Para terminar quería preguntarte, ¿veremos alguna película tuya el próximo año? En Málaga no creo que llegue, pero sí que estoy a punto de rodar este verano una película europea, que no es española, que me llaman de fuera y no de aquí, nada, pero sí que me pasa eso. ¿Me quedo yo? ¿Ahí? ¿Me quedo algo? Madre mía. Y que se llama Wave, hola. Y no, es muy interesante, un proyecto grandote y estoy muy contenta. Y no sé si la acabaré para Málaga, pero lo intentaremos. Pues muchas gracias y que buena suerte y tranquilidad con lo que os queda de jurado, hoy de jurado, de festival. Gracias. De nada. Gracias. 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 Gracias.